Mientras tanto, como le platiqué, el Chopo hoy está de manteles largos, aunque hoy no abre, usted lo sabe, pero seguramente sus fundadores están muy contentos, por supuesto, y cofundadores, porque están cumpliendo 43 años, no es fácil, ¿verdad? No todo ha sido rock, buena onda, esta es la segunda parte de mi recorrido, este recorrido que hice por este tianguis cultural. Caminando entre pasillos repletos de música, playeras, gorras, parches para la ropa, artículos de piel, nuevos o vintage, redescubrimos el Chopo. Su inicio estuvo marcado por la represión que vivían los jóvenes y por un momento histórico, el Festival de Abándaro de 1971, que reunió a más de 150 mil personas alrededor del rock and roll, el Woodstock mexicano. Que se realizó cuando aún había heridas abiertas entre la juventud, que todavía sentía el dolor de la matanza del 2 de octubre del 68 en Tlatelolco y la del jueves de Corpus en 1971. Cuando recién veníamos de toda la prohibición que hubo después del Festival de Abándaro, fuimos totalmente satanizados y perseguidos por la policía. Fue un peregrinar constante el que tuvieron que vivir los fundadores de este tianguis. ¿Por qué? Porque los vecinos, punto por punto, al que llegaban, les daba miedo ver a estos jóvenes congregados en torno a la música de rock. Y asumían que se dedicaban a delinquir, entonces les enviaban a las patrullas, a la policía. Ha sido toda una vida satisfactoria, de mucha lucha, de luchar contra todo, porque de repente con el arte, la artesanía más bien, soy artesano. Finalmente, en 1997, el Chopo encontró su lugar. A unos pasos del Metro Buenavista y en sus casi 200 puestos, empezaron a circular grabaciones inéditas de los clásicos del rock, materiales que eran muy difíciles de encontrar, a precios muy accesibles o listos para ser intercambiados. El Chopo es único en el mundo, es único. Y esto nos llena de orgullo, pero es único porque en otros países, ya sea tercermundistas o países primer mundistas, no tienen la necesidad de un triángulo como este. El Chopo es una plataforma muy importante, es un lugar donde la energía flinca. Al interior de estos pasillos, no todo es cordialidad, buena onda, buena vibra. Los locatarios han tenido que librar sus propias batallas. No todo es orgullo en el Chopo, hay lugares donde venden, bueno. A pesar de tantas luchas, el lugar se conserva como un referente entre los amantes del rock and roll, El Chopo sigue siendo uno de los espacios más importantes de la cultura y contracultura en México. Este lugar recibe cada sábado alrededor de 8 mil personas, entre jóvenes, adultos y niños, por supuesto, que empiezan a conocer esta cultura y hacer de este lugar el favorito, no solo de los capitalinos, también de turistas. Apenas el viernes 22 de septiembre fue declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México y hoy celebra 43 años de su fundación. Así que este sábado 7 de octubre, los choperos celebrarán ambos logros con algunas actividades como charlas, invitados especiales y mucha música. ¡Perdiendo, voy ganando! ¡Nunca te hice mal! ¡Qué gran experiencia! La verdad es que yo nunca había ido al Chopo. ¿Ustedes han ido? ¿Tú has ido, Cris? Tampoco. Aquí algunos dicen que sí, otros que no. Otros que dicen fueron hace como 10, 20 años, me comentan que está muy cambiado, se está renovando constantemente. Entonces hay que ir, darnos la vuelta, conocer todo lo que se vende ahí, que es relacionado prácticamente al rock and roll. Y la verdad es que me pasé una mañana muy grata en compañía de Ramón, como veíamos, de Pepe Sol, de tanta gente que se acercó a saludarnos ahí, a saludar a todos los de aquí de Imagen Televisión, a los compañeros. Así que muchas gracias a todos quienes nos cruzamos ahí en el camino, en el Chopo, y felicidades por estos 43 años. Este sábado se va a poner buena la fiesta.